Hola, pues traigo una chica en estado de habilidad, cabrón, la llevo a su casa, aún no sé dónde es, ahora la voy a enfrentar para ver a usted, la voy a dejar, pero véanla, viene, vengo hablando, vengo hablando y ella viene completamente dormida, no sabe dónde está, no sabe, pues igual estoy enfermo, le puedo hacer algo, ¿no? Este fin de semana, una joven abordó la unidad del taxista Mariano Morales en la zona de los estadios, se presumía que estaba completamente ebria. Y ella pues está expuestamente, totalmente expuesta a lo que le pueda pasar y luego te topas con un idiota, ¿verdad? Como el conductor del Cabify y en una condición como esta, pues todos se juntan, ¿no? No aplaudo lo que le pasó a la chica, pero cuando te expones así, ¿qué esperas? ¿Qué te pasa? ¿Que un extraño te cuide? ¿Que un extraño? Nosotros somos igual, ¿no? Se siente muy enfermo. Esto nos está buscando la oportunidad de que te... A través de un video grabado, el joven conductor empezó a narrar la situación en la que había abordado el taxi, una jovencita tras salir de una fiesta. Este video, que circuló a través de redes sociales, pretendía generar mayor conciencia entre las mujeres que usan este medio de transporte y sobre la exposición en que se ponen a viajar en dichas condiciones. Mientras tanto, en redes sociales, sí ha desencadenado algunos comentarios debido al material publicado por Mariano, señalando la falta de responsabilidad del taxista al grabarla, argumentando que no debió exhibirla en Internet. Sin embargo, el joven comentó en entrevista que no exhibió a la mujer, ya que no mostraba el rostro por seguridad propia. Esto para protegerse en caso de que se le acuse por alguna situación, además de que el gremio de los taxistas se encuentra en una situación vulnerable ante la delincuencia. Mariano Morales señaló que en su actuación quedó mostrado que no tiene que ver si es Uber o Cabify o alguna otra empresa la que se encarga del servicio de transporte, sino del tipo de personas que están detrás del volante.